30 años gobernando del pacificoso imperio Vamos a retomar a todo México entero Héctor, Carlos y Alfredo y Arturo era el jefe de ellos A principios del tiempo maíz y frijol cosechaban El arado y la yunta estos hombres arrastraban No salían de la pobreza por las tierras que se embraban Ese rancho La Palma, tierras de Badilaguato Este cerro de arroyo, vaino, oro, cigana, vato Subiendo y bajando lo más crecieron estos muchachos Pero llegó del norte una oferta irrechazable Ya no hubo maíz ni frijol por todos esos lugares Grandes plantíos de verde se pusieron a sembrarle Así pasaron años ganando los liderales Viajando en su avión Don Arturo y sus carnales Tenían pistas clandestinas allá entre los machorrales Y a los millonarios con sus clientes extranjeros Bajan a Culiacán estos cuatro compañeros Las mansiones más lujosas eran de estos caballeros Primero cayó Carlos en las manos del gobierno Luego le sigue Alfredo a su casa le cayeron Y a la chaya en Cuernavaca lo tomaron prisioneros Del imperio Beltrán le iba fue la trayectoria Solo tres en la prisión pueden contar sus historias Pero el jefe Arturo el rey que Dios lo tenga en la gloria